Música Va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a soltar lo que hace como un dolor, va a sol ¡Va a soltarlos dos!